Sí, bueno, la primera creo que nos ha faltado un poquito de más tranquilidad con el balón y creo que eso nos hacía precipitarnos, creo que hemos estado un poquito precipitados y bueno, en la segunda creo que hemos entrado muy bien al partido, hemos remontado y cuando yo creo que estábamos fuertes y ellos estaban débil, pues han pitado ese penalti y los han vuelto a meter en el partido cuando yo creo que ahí teníamos realmente el partido. Creo que todo eso empezó a generar un montón de situaciones, de polémica, luego no había prácticamente continuidad porque se perdía mucho tiempo y bueno, y luego pues al final del partido ese gol que han metido en un córner, luego el gol nuestro, pues bueno, partido yo creo igualado, en el que nosotros creo que si hubiésemos tenido un poquito más de tranquilidad con el balón lo podríamos haber controlado mucho más y luego también pues la decisión esa del penalti que los ha metido en el partido cuando yo creo que ahí ya los teníamos a nuestro favor el partido. En estas circunstancias te puedes quedar con cosas buenas y con cosas malas porque han pasado de todo, lo tenías ganado, lo tenías perdido o al final el empate. Sí, bueno, ha sido un poco montaña rusa, creo que también lo que te digo, pues las decisiones arbitrales han hecho que nos metamos los dos en esa vorágine de que pasaban muchas cosas, luego también en la primera parte había muchísima pérdida de tiempo y en la segunda también todo el rato no se jugaba prácticamente nada, se paraba mucho, era muy difícil coger continuidad y eso te generaba algo de ansiedad con balón porque querías jugar y bueno, al final un empate, pues bueno, pues ya está, aceptarlo, seguir y seguir sumando. Has hablado de la jugada del penalti que les mete a ellos, la posición de la tribuna no se ve bien en la perspectiva, el árbitro estaba en ese lado, no lo ve, ¿vosotros qué veis? Porque se lo pita en línea y es una jugada clave. No, pues la verdad que es raro cómo se pita porque el árbitro está de frente, ve la jugada, dice que no es penalti y en línea de la banda lo pita, entonces es algo raro, muy raro, pero bueno, este año es verdad que estamos siempre teniendo esas situaciones, decisiones arbitrales que parece que siempre van en contra, luego hay un penalti a Fran cuando tira, que lo empujan antes de tirar y la echa fuera y no se pita y bueno, pues son partidos muy ajustados en las que las decisiones arbitrales pues muchas veces llevan la balanza para un lado o para otro y en este ha llevado la balanza para ellos, pero bueno, al final hemos conseguido el empate y los jugadores han hecho un buen partido, han acabado más fuerte que el rival, que es lo importante y hemos acabado generando más que ellos, pero bueno, ha sido una pena y ya está, aceptarlo y seguir. Para seguir, míster, ¿qué nos deja? Cinco jornadas, yo digo ni frío ni calor, porque por abajo quizás no y por arriba pues quizás tampoco. Sí, bueno, vamos a seguir, vamos al próximo día a jugar contra la Darby, a intentar sacar los tres puntos contra la Darby y bueno, ir día a día, creo que si sacamos los tres puntos contra la Darby, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Pues míster, pues muchas gracias por mi parte. ¿Qué ha cambiado hoy de la primera parte a la segunda para ver un deporte tan diferente? Bueno, yo creo que la primera, pues lo que digo, creo que ellos se han encontrado el gol muy rápido, en un desajuste nuestro y entonces creo que ahí nos ha generado un poquito de ansiedad. Luego también lo que digo, se juega muy poco tiempo efectivo, es algo que tienen que cuidar los árbitros y que se tiene que cuidar en el fútbol, porque está pasando mucho, que no se juega nada y pues no se intentaba jugar nada, se perdía mucho tiempo y eso pues normal, te genera algo de ansiedad en el juego, quieres llegar muy rápido al área contraria y eso es un error, porque tienes que llegar con tranquilidad al área rival, dándote muchos pases en este caso porque era lo que les podía hacer daño y teníamos esa ansiedad, creo que en la segunda parte hemos salido muy bien, hemos conseguido eso en los 10 primeros minutos, hemos metido dos goles y lo que os vuelvo a repetir, y luego pues la decisión es arbitral que los ha metido en el partido y ya ha sido un poco todo locura. Parece complicado decirlo un día que marcas tres goles, pero ¿te preocupa la efectividad de todos los tiros que ha habido dentro del área que no ha terminado el gol? No, 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 hemos hecho tres goles que al final es difícil hacer fuera de casa, a un equipo que no les estaba haciendo goles nadie, si ves los últimos seis partidos de ellos creo que les han hecho uno o dos goles, o sea, hemos hecho el partido que teníamos que hacer y una pena por lo que digo, porque en situaciones determinantes del partido han surgido cosas que nos han hecho ir negativamente. ¿Te vas con la sensación de haber rescatado un punto en el descuento o de haber perdido dos? Bueno, si te quedas con lo último te das la sensación de que has rescatado un punto, pero si te quedas con el cómputo general creo que hemos sido mejores, hemos generado más que ellos, hemos intentado llegar mucho más a área y hemos intentado jugar mucho más y no lo hemos conseguido. Dos partidos seguidos llevábamos ganando, no se ha podido conseguir esa racha del tercero. Sí, otra vez, cuando estábamos ahí al tercero pues conseguirlo, pero bueno, a ver si podemos el próximo día ganar a la Darby y hacer bueno este punto. Cinco partidos, ¿cómo afrontas lo que queda por el año? Bueno, pues con mucho optimismo, con mucha ilusión e intentar ganar el próximo día a la Darby y a ver cómo se queda toda la clasificación, si el próximo día ganamos a la Darby, a ver qué sensación tenemos después de si conseguimos esos tres puntos. Gracias. Gracias.